Conocer los hábitos de los fumadores e integrarles en el programa para dejar de fumar. Este es el objetivo de jornadas informativas como las celebradas en el Centro de Salud de la Fuente de San Luis. Le suele preguntar cuánto tarda en fumarse el primer cigarrillo de la mañana, si es cinco minutos nada más levantarse, si pasa media hora, si pasa una hora, y según las respuestas que ellos dan, tiene una puntuación. Soy fumadora y me agradaría diciarlo, la verita, porque sé que no es vao para el meu coso. Llevo como 18 años fumando, mucho tiempo, pero cada vez me estoy dando cuenta que me está perjudicando más. Y se ve el grado de adicción y luego hay otro test que te dice, te informa de cuál es el grado de las ganas que él tiene de dejar de fumar. Según los profesionales, para dejar de fumar, lo primero que cuenta es la motivación personal, pero además, para muchos pacientes, la ayuda de su enfermera será fundamental. Veo que es mejor hacerlo con ayuda que solo. Si no tienes ayuda, pues no, la motivación la perds y seguís esfumando. Llega un momento, que es el día de, que es cuando deciden abandonarlo. Y a partir del día de, que han dejado de fumar, hay otra serie de visitas en las que van pasando por una serie de etapas y nosotras con terapias cognitivas vamos intentando ayudarles para que las vayan pasando para que al final sean exfumadores. Conseguirlo no es fácil, porque el tabaco es una adicción muy poderosa. Pero acciones como esta y un trabajo constante de enfermería están consiguiendo que cada vez más gente quiera dejar de fumar y lo consiga con éxito. Gracias. Gracias. Gracias.